¿Cómo tú encontraste o contactaste a esa empresa la cual te envía un contrato de trabajo? ¿A través de cuál red? ¿Por YouTube, por Facebook, Instagram? ¿Por dónde tú la encontraste esa empresa? La encontré por Facebook. Por Facebook. Por el Facebook. Ok. Encontraste esa empresa por Facebook. ¿Qué ellos te pidieron en cuanto a información tuya para enviar? Me pidieron pasaporte vigente, tarjeta de identidad. Ok. Y que te dije que era un pago de $1,500. Ok. Que debes hacer un pago de $1,500. Bueno, parece que él tiene problemas con la señal. Y tú puedes moverte un poquito, cambiarte de lugar ahí. Cámbiate un poco de lugar ahí en la casa, donde tengas una mejor señal. Ahí, ahí. Ahí me escuchas bien. Sí, ahí la escucho. Ok. Ok. Entonces, ellos te dicen que para una visa de trabajo temporal en Estados Unidos, tú debes pagar $1,500 dólares. ¿Es correcto? $1,500 dólares, pero que tengo que depositar $300. A un hombre, pero que tengo que hacerlo, sí, a un hombre que tengo que hacerlo por medio de Western Junior. Ok. Entonces, aquí vamos. Te voy a ir interrumpiendo para que las personas vayan entendiendo. Señores, miren. Las visas de trabajo H2B, que son para trabajos no agrícolas, o las visas de trabajo H2A, que son para trabajos agrícolas, trabajo en el campo, tienen una particularidad. Lo primero es que una empresa debe estar interesada en tu labor, tú contactar esa empresa, esa empresa hacerte una evaluación, ver que tú eres un buen candidato, y cuando se dan cuenta que tú eres un buen candidato, esa empresa tiene que cumplir con unos requisitos, tiene que hacer una petición al Departamento de Labor de los Estados Unidos, y si el Departamento de Labor encuentra que esa empresa cumple con todos los requisitos de ley, le dan algo que se llama certificación laboral a la empresa. Entonces, la empresa que lo tiene a él como un candidato, esa empresa le hace una petición a través del formulario I-129 al UCIS, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Cuando UCIS evalúa esa petición que hizo la empresa a tu nombre, entonces deciden de si te dan el permiso para que tú puedas entrar a Estados Unidos a trabajar o no. Cuando le envían a la empresa esa aprobación que es a través de un formulario llamado I-797, la empresa debe enviarte a ti un contrato de trabajo y debe enviarte a ti la aprobación del UCIS. Pregunto yo, ¿ellos te enviaron un contrato de trabajo? Sí, me enviaron un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo que te enviaron es para tú hacer qué labor, cuál trabajo? Este, de, de, evenestecimiento, ¿cómo se llama? Este, ese no tiene que ver con almacenista. Almacenista, correcto, disculpe, perdón. Exacto. Almacenista. Almacenista. Entonces, aquí vamos. Te pregunto, ¿tú eres almacenista? No, no soy almacenista. Exacto. ¿Tú le llenaste a ellos un currículum, le enviaste un currículum con lo que tú eres o no? No, no le llené ningún currículum. Exacto. Entonces, ¿cómo puede una empresa hacerte un contrato de trabajo a ti de una función la cual ellos no saben si tú tienes la capacidad para cumplirla? ¿Qué tú eres exactamente? Plomería y oficio de plomería y oficio de pintura. De pintura. O sea, tú pintas y tú eres plomero. Tú no eres una persona que va a estar moviendo un vehículo, un pequeño tractor, cargando cajas o echándote cajas al hombro o llenando cosas para lo que se hace en un almacén, que es estar haciendo fuerza. Ellos no saben si tú tienes una hernia en la espalda, en la espalda, perdón, si tú puedes hacer ese tipo de trabajo. Entonces, eso es lo primero, mi gente acá, que no tiene sentido. Él es plomero y pintor y ellos de una vez, sin él mandar su currículum, deciden que él va a ser almacenista, como que ese hombre ha sido almacenista alguna vez en su vida. Le dicen que tienen que enviar 1.500 dólares, ¿verdad? Que se va a pagar por el proceso. Sí, este, son 1.500 dólares, pero solo me están pidiendo 300 dólares. Ok, esos 300 dólares. Una vez ya firmando el contrato, una vez ya firmando el contrato, tengo que pagar los 300 dólares y pues ya estando en Estados Unidos me van a escalfar del sueldo los otros 1.200 dólares. Ok, y esos 300 dólares, ¿para qué son? Los 300 dólares supuestamente son para la visa, supuestamente para la visa. Ok, ahora te detengo ahí nuevamente. Escuchen, mi gente, ¿qué es lo que se paga por un derecho a entrevista que yo quiero sacar de la cabeza de la gente la palabra el pago de la visa? Eso no existe, pago de la visa. Existe pago de la entrevista, porque el cónsul es quien decide si te da la visa o no. O sea que aunque tú pagues para una entrevista, si el cónsul dijo que no te va a dar la visa, tú vas a decir, ah, pero devuélvame mi dinero porque usted no me dio la visa. No, eso es el pago de la entrevista. Y solo en esa evaluación que te va a hacer el cónsul, el cónsul va a determinar si tú eres calificable o no para esa visa. Incluso, por ejemplo, si tú fueras de manera hipotética a esa entrevista, tú no calificas porque tú no eres almacenista, tú eres plomero y pintor. Eso es lo primero. Lo segundo, el pago de la visa, como él dice, pero que pago de la entrevista son 190 dólares. 190 dólares. Pero esos 190 dólares que en el caso tuyo te dijeron 300, te pidieron que lo pagara en una cuenta de la embajada de los Estados Unidos con un número de recibo de la embajada de los Estados Unidos, lo que se le llama PIN, en un banco autorizado por la embajada de los Estados Unidos o no? No, no, me dijeron que lo hiciera, pero en uno me dieron un nombre de una persona, un nombre de una persona para que tú hicieras un envío a través de Western Union. Es correcto a través de Western Union. Correcto. Exacto. Entonces, ese dinero que tú envías a través de Western Union va al bolsillo de una persona, no va a la embajada de los Estados Unidos. La embajada de los Estados Unidos no pide dinero ni por Vimenca, ni por Western Union, ni por Caribe Express, ni por ninguna empresa de envío de remesas o valores, como se le llame. No usa esos medios. Cuando una persona hace un proceso, lo primero que deben enviarle, verdad? Si ellos están haciendo el proceso, ellos deben enviarte tu formulario para que tú veas qué información pusieron ahí. Incluso tú no tienes un formulario porque ellos no recibieron un currículum tuyo y ya te están empleando. No tienen un currículum, no saben lo que tú haces y ya te están empleando. Oye, qué cosa? Eso es lo primero. Lo segundo es, después del formulario, tú tienes que recibir la hoja de confirmación del formulario. Pero además de eso, tú tienes que recibir la hoja del PIN. La hoja del PIN trae una numeración. Con esa hoja de PIN, tú vas a ir al banco. Ahí no hay nombre de ninguna persona. Tú vas a ir a un banco que está avalado por la embajada de los Estados Unidos y ahí tú vas a pagar el PIN. Ya luego que tú pagas el PIN, se entra al sistema nuevamente. Ese banco le reporta a la embajada de Estados Unidos que tú pagaste el PIN. La embajada de los Estados Unidos le reporta a la persona que está haciendo el proceso tuyo que ya tú pagaste. La persona entra al sistema, escoge la cita o las citas, porque es una de toma de huellas y otra de entrevista. Escoge ambas citas y entonces tú vas a tu entrevista consular. ¿Tú le llegaste a enviar dinero a ellos o no? No, estuve a punto de hacerlo, pero... ¿Cuándo tú ibas a enviar ese dinero? Mañana, el día de mañana, mañana lunes, voy a enviar yo. Ok. ¿Y cómo se da esto de que tú te estás librando de esa estafa? ¿Cómo se da? ¿Qué tuviste? ¿Qué te despertó? Que tú dices, pero aquí hay algo como que no me cuadra, hay algo raro. Déjame llamar a Isauro. ¿Qué fue lo que tuviste que era extraño dentro del proceso? Así por el simple sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Qué te llamó la atención? Que tú dices, algo no me cuadra acá. Bueno, lo que no me gustó es lo que me pidieron, pues los $1,500, aparte de que me dijeron que tenía que dar $300, $300, y que allá estando en Estados Unidos, ellos me iban a... ¿Te iban a reembolsar el dinero? A reembolsar, correctamente. A reembolsar el dinero. Y entonces me llamó mucho la atención, digo, pero qué raro, digo yo, en mi mente, ¿va? Entonces, pues, me metí a YouTube y, pues, miré el video de la señora mexicana, pues, me llamó la atención y por eso, pues... Exacto. Ese video tú lo viste ayer, o lo viste hoy. Sí, ayer lo vi. Exacto. Ese video de esa señora mexicana es una señora que iba a ser estafada, pero como ya ella había visto otros videos de estafa que yo he subido, de estafas, porque son varias, que yo he subido, ella dice, no, pero aquí hay algo como que se nota raro, déjame llamar a Isauro para ver qué opinión me da Isauro, y tú lo que hiciste fue exactamente lo mismo. Tú viste el video, viste que hay algo que no cuadra, y me llamaste. Yo te agradezco enormemente esta comunicación que tú has tenido conmigo, porque si tú no lo denuncias, posiblemente hasta algún familiar tuyo pueden estafar a alguna persona cercana, porque tú podrías decir, bueno, me libré de esa, no me estafaron, y ya, tú cierras eso ahí. Pero si tú dejas que ese cáncer, ese mal, siga corriendo, entonces también puede llegar algún familiar, alguna persona cercana tuya, porque así mismo como tú encontraste en Facebook, oigan bien mi gente, ténganle miedo a Facebook, ¿oyeron? Ténganle miedo a Facebook, porque creo, sin temor a equivocarme, que todos los reportes de estafas de los cuales las personas me han llamado, han sido, o han sido, porque encontraron una publicación en Facebook prometiéndoles a las personas que iban a lograr su visa H-2A o H-2B a los Estados Unidos. Yo he hecho desde el día 15 de noviembre hasta el día de hoy muchos videos hablando de las visas de trabajo, pero hay algo muy particular, y te lo digo a ti aquí ahora. Hay un listado de empresas que yo lo tengo, un listado de empresas que yo lo tengo, que está en la página del Departamento de Labor de los Estados Unidos, el Department of Labor. Ese listado de empresas, ellos lo actualizan. Yo tengo el listado viejo, que fue el que salió cuando arrancó todo esto que tiene que ver con las visas H-2B. Ese listado, en base a ese listado, las personas a las cuales yo les trabajé, obtuvieron visa yendo a esas empresas, porque las empresas que están en ese listado están certificadas por la Embajada, no, por el Departamento de Labor de los Estados Unidos. Si ustedes van a ver ese video de las visas H-2B, y todavía no está el listado nuevo, tengan la confianza de llamarme y me ponen esto, así de simple. dice, Isauro, envíame el listado, por WhatsApp, usted me pone eso, no tiene que decirme por favor ni nada, el listado, y yo sé ya lo que le voy a enviar. Entonces, usted tiene que ir a ver el video en YouTube, para que usted sepa cómo usted va a utilizar ese listado, porque usted tener algo y no saber usarlo, no sirve para nada. Tienen que ver el video, oyeron, el video, yo voy a dejar en el enlace, aquí en YouTube, porque este video inicia en YouTube, luego va a Facebook e Instagram, yo voy a dejar aquí debajo el enlace, o el nombre, del video puntual, que yo quiero que todos ustedes vuelvan a ver, fue un video que se hizo viral, tiene creo que más de 50 mil reproducciones, para que ustedes entren a verlo, y sepan qué es lo que van a hacer con ese listado, y cómo es que... ¡Suscríbete al canal!